¿Quieres saber qué es la autitis y cómo puedes reconocerla en tu mascota? No te vayas y en un momento te explico. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, mi nombre es Abuela Arturo Peña Velázquez, médico veterinario subtecnista con diplomado en dermatología. ¿Qué es la autitis y cómo podemos reconocerla en nuestra mascota muy fácilmente? Bueno, la autitis como tal es la inflamación del conducto auditivo de nuestras mascotas, sea perro, sea gato o sea cualquier animal de tipo exótico que nosotros podamos tener en nuestra casa. Comúnmente la autitis tiene muchas causas, pero lo más común en ella es las cuestiones alérgicas. ¿Cómo podemos nosotros reconocer la autitis fácilmente en nuestras mascotas? Bueno, principalmente en lo que son perros, datos y algunos mamíferos. Podemos reconocer la autitis porque el pabellón de la oreja, que es la parte interna que nosotros podemos ver, es de un color rosado claro. Cuando la autitis se presenta, podemos ver ese pabellón de un color rosado muy intenso o de un color casi rojizo dependiendo del tipo de pelaje que tenga nuestra mascota. Otra causa con la cual la podemos reconocer es el incremento que puede haber en la producción de serumen, esa famosa cerilla que vemos en nuestras mascotas, en el conducto auditivo o en el orificio que vemos en los oídos. Si nosotros vemos que nuestra mascota está aumentando esa cantidad de serumen al día al día que nosotros jugamos con ellos o que revisamos sus oídos, podemos pensar en nuestra casa que puede llegar a tener alguna autitis de cualquier índole. Y otra causa más común que podemos reconocer en nuestra casa es que se rasquen mucho en las orejas o en la parte de atrás de ellas. Cuando un perro, un gato o cualquier mamífero se empiece a rastar en esa zona exclusivamente y sea más constante de lo que usted lo ve del día al día, podemos decir que puede haber una inflamación y ésta está le ocasionando una molestia o una comezón y lo está manifestando con el cepo de rastado en esa zona. La causa más común de autitis, les comentaba, son cuestiones alérgicas. Puede ser por alergia de algo en el ambiente o puede ser por alergia de algo que come nuestra mascota. Por eso es muy importante saber qué es lo que nosotros le damos día a día a nuestras mascotas para saber si esto pudiera ser de índole alérgico. Otra causa más común es el exceso de limpieza en nuestros oídos de nuestras mascotas. A veces creemos que por el cuestión de algún mal olor o por cuestión de exceso de cerumen, nosotros intentamos en casa usar limpiadores para mascotas y limpiar con un cotonete. Eso de cierta manera puede llegar a dañar el oído de nuestra mascota, inflamarlo y causarle una autitis pasajera. Por eso es importante saber la causa de lo que está ocasionando. Otra de las causas que no son muy comunes, pero sí se presentan en la consulta veterinaria, son autitis ocasionadas por algún ectoparásico. Hay ácaros propios del oído con los cuales nuestros perros o nuestros gatos pueden venir y estarle ocasionando la inflamación del oído debido a las mordeduras que estos ocasionan sobre nuestra piel, que recubre el oído externo. Otra causa también son en algunas ocasiones o en algunos lugares el acúmulo de barrapatas en esa zona. A veces creemos que nuestro perro o nuestro gato, al momento de pasar nuestra mano sobre su pelaje y no encontrar ningún parásito como sea pulgas o barrapatas, creemos que están limpios. Sin embargo, hay algunos que pueden llegar a tener y presentar garrapatas dentro del oído y esto ocasionarles una autitis. Una causa no muy común, pero también te sirve para reconocer que tu perro puede tener o tu gato puede tener autitis es que sacuden constantemente la cabeza de un lado para otro porque les molesta algo dentro del oído. Es muy raro ver que tengan costas como pelos, pelusa o alguna otra cosa externa como tierra y demás dentro del oído debido a la anatomía del mismo. Sin embargo, puede llegar a suceder y es ocasionarle algo en el oído. Por ejemplo, hay perros que comúnmente van a la playa. Se llena el oído de agua y este puede venir mezclado con arena y la arena quedarse dentro del oído. Eso le ocasiona un tipo de reacción al oído, inflamándole y ocasionándole otitis. No es algo muy común de ver, pero puede llegar a suceder en algunos pacientes. Masis son muy sensibles. Entonces, sí es importante saber cuando nuestro perro pudiera llegar a aumentar en las causas que pudieran estar ocasionando esto. Es muy importante saber y reconocer todos esos tips para poder llevarlo a la consulta veterinaria en tiempo y forma porque si nosotros nos esperamos, el oído se puede lastimar mucho al grado de que puede llegar a ocasionar un problema más serio a futuro, como por ejemplo se pueda perforar la membrana timpánica, se pueda cerrar el conducto auditivo o en su dado caso pudiera llegar a perder la audición por una otitis muy severa. Y otra de las causas por cuestiones infecciosas, incluso alérgicas, es que cuando presentan otitis recurrentes o muy constantes, los perros pueden entrar en un problema que se conoce como síndrome vestibular. Y esto ocasionar que nuestro paciente sufra mareos, sufra náuseas, incoordinación y a veces hasta convulsiones. Entonces, sí es muy importante que en cuanto usted vea que su perro se rasca más de lo normal el oído, esté muy enfoquecido, se sacuda las orejas o en su dado caso vea mucho serumen, acuda a su médico veterinario para que le diga qué pudiera estar pasando. Si es algo alérgico, si es algo infeccioso o si pudiera haber un ácaro o algún otro parásito dentro de nuestro oído. Por el momento es todo, me despido, les recuerdo mi nombre, Samuel Arturo Peña Velázquez, médico veterinario o zootecnista con diplomado en dermatología. Que tengan buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!